La niñez de Azucena dio un giro de 360 grados cuando la insuficiencia renal llegó a su vida. Con tan solo 11 años, ha pasado por un proceso difícil de operaciones y situaciones muy complicadas para una niña de su edad. ¿En algún momento tú tuviste miedo de este proceso que tenías que iniciar, de operaciones, tanto medicamentos? Sí, tenía mucha miedo. ¿Te gustaría regresar en algún momento a la escuela? Sí, hoy ese año comencé yendo, solo fui tres días. A los tres días me ingresaron porque me dieron una bacteria. Y nos quedamos allá en el hospital y siempre me llaman por el teléfono de mi mamá, mi compañera, me dicen que cuándo vaya a venir a la casa. Sus útiles escolares son solo un recuerdo, pues con la insuficiencia renal se vio obligada a abandonar la escuela. Me sentí muy triste porque me dijeron que me iban a operar y me habían dicho que eso dolía y era muy grande la operación y gracias a Dios no. Y entonces cuando me dijeron que yo ya no podía ir a la escuela me dio mucha tristeza. Pero esta lucha no la ha enfrentado sola. Su familia y sus amigos se convierten en sus aliados para salir adelante. Decirle yo sentí como que algo, como que me quería morir de la prisión, porque yo decía, no señor, no puede ser mi niña. Yo como madre sí sentí duro en ese momento, porque decía, yo podía, como ella es la más chiquita, de cuatro niños que tengo, los otros más grandes y ella es la última. Fue trasladada al hospital de niños Benjamín Blum. Los turnábamos con mi esposo, con mis hijos, los otros, los turnábamos, ellos la cuidaban de noche, nosotros de día y así. Pero le digo yo que fue un gasto bien tremendo, porque para empezar, cuando ya ella tenía como ocho días de ingreso, que ya la habían operado. El problema empeora al momento de ir por los medicamentos, pues la respuesta que reciben en el hospital es, no hay. Estas pastillas que llaman propanolol, al principio sí hay veces que las tiene el hospital, pero ya hace como un mes de que no las tiene, las tenemos que comprar y son caras. Estas otras que se llaman hidralacina, esta de por sí el hospital no las mantiene nunca, porque como llega solo a los hospitales privados. Y los recursos de esta familia son escasos, por lo que son víctimas de las precarias del sistema de salud actual de nuestro país. Tenemos que rebocarlo, de ver de qué manera nosotros sacamos todo ese dinero para comprarle el medicamento para que ella no le falte. Si en sus posibilidades está apoyar en la compra de los medicamentos que Azucena necesita, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.